Nada más y nada menos con el maestro José Riaza, directo desde Madrid. Aquí, la otra canción, ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? Cuando llega el cataclismo y el fin del mundo se acerca, yo solo quiero tenerte cerca. Cuando hay un terremoto y todos se vuelven locos, yo solo puedo pensar en ella. Cuando los muertos vivientes ponen los ojos en blanco, yo solo pienso en tenerte y en estrecharte en mis brazos. Yo no sé por qué te quiero tanto, cuando todos rezan a su santo. Cuando nada duele, cuando todo muere pienso en el maestro. Cuando nada duele, cuando todo muere pienso en el maestro. Cuando el peligro me acecha, cuando me echan del trabajo, yo solo quiero pensar en ella. Cuando llegue un asteroide a acabar con el planeta, yo solo puedo pensar en Emma. ¿Qué estará haciendo en su casa o en la camper del trabajo? Tendrá víveres de sobra y mucho papel de baño. Yo no sé por qué te quiero tanto, cuando todos rezan a su santo. Cuando nada duele, cuando todo muere pienso en el maestro. Sé que no me conoces, Emma, y seguramente eso jamás sucederá. Por dos siglos, de dos siglos, llámeme, pero creo que chido que existas. Cuando todo duerme pienso en el maestro. Sé que no es muy educador, lo que ha repetidamente el claxón. Cuando nada existe, cuando estoy muy triste, pienso en Emma Watson. Cuando nada existe, cuando estoy muy triste, pienso en Emma Watson. Y yo no sé por qué te quiero tanto, cuando todos rezan a su santo. Cuando nada duele, cuando todo muere pienso en Emma Watson. Cuando nada duele, cuando todo muere pienso en Emma. Cuando nada existe, cuando todo muere pienso en Emma Watson. ¿Cuál es tu llegada aquí a Guadalajara? Tragicómica es la profesionalización. Yo digo tragicómica. No pasa nada, tú dilo como quieras. Tragicómica. Tragicómica es, digamos, yo llego a Guadalajara hace... El próximo año, en febrero, era 20 años. Yo llego y vengo como un adolescente atarantado, que no sabe qué rollo, y vengo con ese proyecto. Y el Cala, de Rostros Ocultos, me dice en un momento dado, oye tío, tú eres muy ordenado, arma una pinche oficina. Y gracias, Cala, por eso. Porque ya armé una oficina, empecé a trabajar, y a profesionalizarme de alguna manera. Fueron 13 años en total de rock and roll, que llegamos a foros muy importantes, pero en el 2012-2013 me doy cuenta de que, si me quedo en el rock, siempre voy a ser un rockero de los dedos así y tal. Y me imaginaba, por ejemplo, bandas como Molotó. Digo, si Molotó sacara una balada, ¿qué harían todos? ¿Le sacarían el dedo a Molotó? No, yo creo que no, mira, la gran mayoría de los rockeros han triunfado con una balada. La balada siempre Molotó, ¿no? No. Bueno, no sé, creo que ahí sí podríamos hablar un poco como de mercado, ¿no? Pero me di cuenta que la posibilidad de ser solista me daba la oportunidad, por ejemplo, de cantar canciones de otros géneros sin sentirme invasor, ¿no? Y eso me gustó más, no sé, no me sentí tampoco fuerte como para cantar cosas, me imaginaba Metallica, que tienen hijos, que tienen casi 60 años, She can destroy, busca y destruye con 60 años, ¿eres tonto? ¿Sabes? Hay canciones que envejecen muy mal. Hay artistas rockeros que no voy a decir ningún nombre, que luego se enfadan, pero que tienen 60 años y cantan tonterías de cuando tenían 20 y que no tienen sentido. A día de hoy no les representan, estoy seguro, pero dirty fucking money, man. ¿Sabes? Entonces, eso me, 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 era mi encrucijado y me lanzo de solista. Bueno, y entonces viene, a propósito de versiones y de covers, cleptomanías, ¿no? ¿Qué experimentas al tomar esas canciones y robártelas o robarte un cachito? Yo persigo eso. Cierto placer. Placer, ¿no? Un gustito. Como antes decías, hay canciones en el imaginario popular que llevamos desde niños, ¿no? Por X razón. Entonces, pervertirlas, convertirlas en otra cosa, es maravilloso porque además están ya dentro de nosotros. No sabemos... Es más, yo creo que son canciones que ya son como del público, ¿no? Entonces, agarrar una canción y reinterpretarla es algo bonito. Y cleptomanías era eso, ¿no? Era un poco un disco pandémico, o discos pandémicos, porque estoy en el volumen 2, en el que estamos encerrados, no podemos ir a un estudio de grabación, ¿qué hacemos? Robar, ¿no? Y hacer lo más creativo que se pueda con lo que tenemos. Que eran, a veces, samples de YouTube, pistas que te mandaba un artista desde el otro lado del mundo, ¿no? Y es lo que podíamos hacer como artista. ¿Tú sientes parte de una movida de cantautores, de rockeros? Es que en tu historia, bueno, has pasado desde el punk, rock y pop, la balada, etcétera. ¿Cuál es tu momento? ¿Cómo te consideras ahora? Pues yo creo que tengo problemas. ¿Si llegas a las etiquetas, de límites? Creo que nunca encajé del todo con los rockeros, aunque sí estuve con los rockeros y me signifiqué con ellos, y ellos todavía se reflejan cuando me ven por ahí. Eh, José, aunque esté de baladista o esté de cantautor, me hacen así, porque me han visto escupir en un escenario, me han visto tirarme al público, han visto sudar, ¿no? Y aunque te vean ahora cantando en la playa con una chica guapa o una modelo, saben de dónde vengo, ¿no? Y eso está chido. Yo lo he visto en videítos de cantándole a las Ocupas, un movimiento muy importante en Europa, ¿no? Ajá. Tus experimentos. Ahora vienes con un camarada, con Percas, háblanos de tu camarada. Pues Óscar lo conocí acá, cuando armé la banda en el DF, hace unos 5 o 6 años, que sacamos el disco Despertares y, bueno, pues hicimos banda con él, ¿no? Y pues una buena amistad. Estamos aquí con José, José, José Riaza, en la casa de Rolti. Y pues vamos a echarnos una rola, ¿no? Tres, va... No soporto el sol mayor de los cantautores Si tenemos tantas notas Porque empiezas con el mismo acorde No soporto los sobornos En cosas de amores Si no sabes hacer porno Me sacan la mano de mis calzones De solo el pez difunto Sigue en el curso del río Nosotros no sabemos Y nadamos por el mar bravio No puedo quererte Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí viendo pornografía No puedo quererte No puedo quererte no, no, no Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí entre discos de Motilan No soporto las canciones Que no dicen nada Esas que nacieron muertas Para robar dinero a la masa No soporto a los artistas Que fábricas en serie El talento no se aprende En ningún programa de la tele Solo los borregos Siempre siguen al rebaño Nosotros no sabemos Y corremos libres por el campo No puedo quererte Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí viendo pornografía No puedo quererte no, no, no Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí entre discos de Sabina Solo el pez inerte Siempre sigue la corriente Nosotros somos vivos Construimos nuestra propia suerte Y no puedo quererte Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí viendo pornografía No puedo quererte no, no, no Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí entre discos de Motilan No puedo quererte no, no, no Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí viendo pornografía No puedo quererte no, 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 no Toda la vida Lo que sé de amor A veces se me olvida En Chilangolandia, carnal ¿Qué te dice Chilangolandia? A propuesto de tu llegada De pronto Tú mismo juegas con el humor De la xenofobia y tal Eres punk de pronto Pues sí Yo creo que ya Pasado una edad No te tomas muy en serio a ti mismo Y puedes empezar a bromear Incluso con temas serios Y el DF para mí O Chilangolandia O la CDMX Fue algo muy fuerte Porque yo al llegar Ocurrió el sismo El fuerte Este que tuvimos en el 17 Entonces eso me hizo vincularme Incluso más fuerte que A Tapatilandia Formar parte de las brigadas Me hizo sentirme parte de la ciudad Y curiosamente He construido en esta ciudad infernal Una vida más pacífica Que la que tenía en la provincia Yo vivo muy tranquilo No tengo coche Voy en la bici a los sitios Voy a nadar todos los días Vivo como si estuviera En San Juan del Río Crétaro Y eso es algo muy bonito Muy bonito Que lo he conseguido Porque yo pensé que al llegar aquí Iba a hacer todo lo contrario A querer conocer siete personas todos los días A correr en el metro Y al contrario Me obligo a sentarme A tomar un café A leer un libro Y eso está guay Así disfrutas Disfruto el DF De una manera Pero repugnante Yo se lo cuento a la gente Y no lo entiende Pero cómo vas a vivir bien ahí tú En el DF Y aquí está No No Pues creo que la velocidad Te la pones tú Es un privilegio Porque a veces dependemos De jefes O de cosas Pero más o menos Siendo así Cantautor ¿Qué sigue carnal? Aparte de tus producciones Es como este Que es un Despertar Acá mira que bonito O sea Si hay producción De obra Pues que sigue Pues bueno Traigo el segundo libro Llanto de sirenas Que tiene que ver Con el movimiento feminista Y traigo un disco nuevo Que es Cleptomanías 2 Y pues conciertos 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 Eso Queremos que nuestras canciones Digan Esta es la otra canción En casa de Rolti José Riaza Viste ahora me salió natural José Riaza La otra canción A mí no me gusta Que me digas tonta A mí no me gusta Que le mire el culo a otras A mí no me gusta Que me truene así los dedos Que yo no soy su macota Que me des cara de perro A mí no me gusta Tener que explicarte Que mujer y hombre Siempre son un mundo aparte Que no estamos juntos En el mismo barco Y a mí no me gusta Tener que explicarlo tanto No te harta oír El llanto de tus hermanas No te cansa Las noticias inhumanas Por favor Un poco de cordura El mundo Más amor entre los seres Menos gestos iracundos Oh, men, men Hombre y mujer Oh, men, men Hombre y mujer Hombre y mujer Compañero de pupitres Siempre van a ser Hombre y mujer Hombre y mujer Compañero de pupitres Siempre van a ser A mí no me gusta Seguir tradiciones A mí no me gusta Hacer las cosas Por cojones Pero si hay que hacerlas Que sea por ovario Son cientos de años Por el método contrario A mí no me gusta Que mires a otras A mí no me gusta Que me digas Que estoy loca A mí no me gusta Que no me tenga respeto Que yo soy tu compañera Mira, tú no eres mi dueño No te arroiré el llanto de tus hermanas No te cansan las noticias No te cansan las noticias inhumanas Oh, men, men Hombre y mujer Oh, men, men Hombre y mujer Hombre y mujer Compañero de pupitres Siempre van a ser Hombre y mujer Hombre y mujer Hombre y mujer Compañero de pupitres Siempre van a ser Hombre y mujer Hombre y mujer Tú no me bajes la luna Pero no me des temprana sepultura Tú no me bajes la luna Pero no me des temprana sepultura Hombre y mujer Soy tu madre Soy tu abuela Y siempre soy tu hija Soy tu hermana Soy tu amiga Soy tu madre Soy tu abuela Y siempre soy tu hija Tú no me bajes la luna Hombre y mujer Hombre y mujer Hombre y mujer Compañero de pupitres Siempre van a ser Hombre y mujer Hombre y mujer Compañero de pupitres Siempre van a ser Hombre y mujer Compañero de pupitres 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 Compañero de pupitres